Hoy en la clase de Ciencias Naturales, en la página 39, 80 y 81, vamos a hablar sobre el tema la basura. Vemos que aquí tenemos basura alrededor, pero debemos depositarme en un texto de basura. La basura se descompone, causa malos colores en el ambiente y trae crías de ratones, de mosca y cucarachas. Por eso debemos colocar, este es mi cesto de basura, yo todo lo que quiero botar, lo voy a botar aquí, no lo puedo tirar al piso, ni en ningún lugar, ni por la ventana. El cesto de la basura, voy a tirar lo que queda del sacapunta, eso no lo voy a tirar por todos lados, sino lo voy a tirar dentro de la basura. No el sacapunta, sino la basura y también tiramos estos en las calles cuando no queremos nada, tiramos el colchón, los muebles, la lavadora, latas, botellas de soda, lo tiramos. Tenemos que guardarlo en un cesto de basura, también botamos por pequeñeces, que sean pastillas o dulces o alguna galleta, la botamos eso. Eso causa inundaciones, esperemos que lleguemos a casa, si estamos en la calle, botamos en la basura, en el cesto de ahí recogemos, guardamos esa basura. No tirarla porque ocasiona mucha inundación y malos olores. Luego, la basura contamina el ambiente, entonces nosotros debemos cuidar nuestro planeta, eso lo debemos realizar en la casa, también en la escuela. En la escuela hay que cuidar el lugar donde estamos, el lugar, mi área donde yo estoy, esperar que la maestra termine y a depositar el papel en el cesto de la basura o guardarlo en la cartuchera y guardarlo. Ahí hasta que se termine la clase y poder botarlo en el cesto de la basura. Gracias.